Ok, nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor día tras día hemos visto tu fidelidad, tu amor y tu gracia sobre nuestras vidas. Señor es maravilloso saber que contamos contigo, es maravilloso saber que eres nuestro Padre, que estás ahí para bendecirnos y para corregir nuestro camino también. Bien, ayúdanos Señor como congregación en esta tarde para meditar en tu palabra, pero no solamente Padre entrando por un oído y saliendo por el otro, pero que tu palabra puede llegar a nuestros corazones y puede impactar nuestros corazones de tal manera que nos volvamos a ti, como tú quieres que sea. Señor, yo tú sabes que no soy digno de estar frente a tu pueblo, pero a ti te ha placido que así seas mi Dios y yo te ruego con todo mi corazón que solamente me permita ser un instrumento, que me uses para la gloria de tu nombre Señor y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo, Madre Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Ahora subimos en el libro de Josué, Josué capítulo 7, desde ahí ya se van a empezar a espantar, los que conocen la Biblia ya se van a empezar a espantar, entonces por eso les tuve que decir todo lo que les dije al principio, no hay nada personal, Dios salvó mi vida, fue de bendición a mí, yo creo que le puede servir a usted, entonces, Josué capítulo, vamos a leer en el capítulo 6, primero, versículo 18, el versículo 24 y luego les voy a leer en el capítulo 7, en algunas citas, si no es que todo el versículo, el capítulo, ok, 6, 18, en Josué, dice Pero vosotros, guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 24 Capítulo 24 Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericoa, ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subí y reconocieron la tierra, y ellos subieron y reconocieron a ahí. Voy a ir hasta el versículo 5, dice Y los de ahí, mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Zebarahín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como hago. Entonces, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los homorreros, para que nos destruyeran, nos destruyen? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de esos enemigos. Porque los canaleos y todos los moradores de la tierra huirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han metido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Como historia, hermanos, suena muy bonito, ¿verdad? O suena triste, como usted quiera ver. ¡Ay, pobres los hijos de Israel! Pero, hermanos, el principio ahí está. La palabra anatema tiene un doble significado. El problema, hermanos, es que muchos cristianos siguen viviendo en el principio del anatema, en tomar lo que es de Dios. Y si, si todo quedara ahí, el problema es que estamos acarreando maldición a nuestros abarros. Pastor, pero ¿cómo es que los cristianos? El principio está ahí, y Dios todavía, Él requiere de nosotros obediencia, Él requiere de nosotros muchas cosas. No estamos perdiendo la salvación ni nada por el estilo, pero estamos yendo a la batalla y estamos siendo derrotados en la batalla. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestras propias carencias económicas, nos hablan de que sinceramente vivimos en la derrota. Vivimos pidiendo prestado, vivimos batallando con el último peso, ¿por qué? Somos hijos de Dios, y Dios quiere bendecirnos. Ahora, no predicamos un evangelio de prosperidad porque no es real, pero la verdad es que Dios quiere bendecirnos. Y si usted lee las bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel, allá en el libro de Autonomio, va a encontrar que Dios tiene muchos buenos planes para su pueblo. En la mañana estábamos aprendiendo que Dios no cambia, ¿verdad? ¿Sí? Dios es sus atributos, Dios no cambia. Y Él no ha cambiado su parecer en cuanto a la natura. Hay cosas que Dios ha decidido que sean de Él. Y muchas de esas cosas nosotros las estamos pisoteando. ¿Sí? Y estamos acarriando que Dios no nos dé la victoria en nuestra vida. Tomamos el tiempo de Dios. Usted sabe que la Biblia nos enseña que debemos tener un tiempo para Dios. ¿Sí o no? Debemos dedicarle un tiempo para Dios. El domingo es del Señor. Y agarramos del anatema. De lo que es del Señor, lo estamos agarrando nosotros, para nosotros. El domingo es del Señor. Nomás hay una menos. ¿O no? O sea, tenemos siete días, seis. Puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. Un día es para el Señor. Como cristianos. ¿Sí o no? No es para la baja. Según los principios del sábado, no es para la baja. No es para ir con la familia. No es para hacer negocios. No es para trabajar. No es para nada de eso. Es para el Señor. Para dedicarnos cuerpo, alma, mente al Señor. ¿Sí? El principio del sábado no ha cambiado. Cambió el día. El Señor Jesucristo cambió el día. Pero, pero todo lo que implicaba hacer durante ese día, dedicarnos a Dios, etc., etc., eso nunca ha cambiado. O dígame, o muéstreme un texto en la Biblia donde dice, eso ya quedó quitado. Ahí está. Ahí está. Pero nosotros le estamos robando tiempo a Dios. Y lo hacemos sin ningún temor de Dios. Tomamos el tiempo personal con Dios y no lo estamos usando. ¿Cómo está su tiempo con Dios? Según la medida del tiempo de oración que el Señor Jesucristo nos muestra en la Biblia es una hora. ¿Verdad? ¿Se acuerda cuando fue allá a orar en el Semaní y todo? Y luego regresó y le dijo a los apóstoles, le dijo, ¿qué? No pueden haber orado ni siquiera una hora. O sea, dijo el Señor, esto es lo mínimo y ni siquiera pueden hacer eso. Pero no hay muchos cristianos orando una hora. Porque no hay tiempo. Porque no tenemos tiempo. Pero en la semana pasaron entre el medio de la semana y ayer y el día de hoy, cuatro partidos de fútbol en el día. Hay cristianos que los miraron unos cuatro. Los dos partidos. O sea, son dos horas y dos horas son cuatro horas. Dedicadas al mundo, al diablo, a la carne, a recosijarnos. Pastor, ¿usted no mira fútbol? Sí, sí, lo veo. Pero no en el tiempo de Dios. Ayer había partido y yo estaba, aquí estábamos trabajando y yo aquí estaba trabajando. Yo me fui a ver el partido. Cuando no tengo nada que hacer y hay partido, yo lo veo. Pero eso es un ejemplo. Las novelas, por ejemplo, ¿verdad? El mismo título dice, no las mires. Novelas. Y ahí está. Como aquella hermana que se levantó en una iglesia a pedir que orara para que el personaje de la novela no pueda morir, ¿verdad? Porque el viernes se quedó y que ya lo iban a matar, entonces estaba pidiendo oración para que no lo mataran. Hermanas, nos reímos, pero eso fue verdad. Y aparte, ¿sabe qué? Eso está pasando en nuestras vidas hoy en día. Con el Facebook y todo eso. Hermanos, el diablo es experto en darnos cosas para que perdamos el tiempo. Y hermanos, nomás piensen. ¿Cómo está su tiempo con Dios? ¿Su lectura bíblica cómo está? ¿Su oración cómo está? ¿Su fidelidad de venir a los servicios a la iglesia cómo está? ¿Estamos acarreando porque robamos lo que es de Dios y lo estamos usando nosotros? ¿Qué creen que quería hacer acá con eso? ¿Lo iba a llevar a enfrentar a Dios? No. Lo quería para Él, ¿verdad? No solamente tomamos el tiempo de Dios, hermano, pero el tiempo de servir a Dios, no lo estamos haciendo, porque no tenemos tiempo. Y no solamente dejamos de servir a Dios, pero estamos tomando el dinero de Dios también. El dinero que le pertenece a Dios. Dios nos da el dinero que necesitamos. ¿Sí o no? Y de eso que nos da, dice, dice Dios, quiero que apartes esto que es para mí. Me están viendo como que, ¿y dónde dice eso, pastor? Bueno, vengan a la Biblia, por favor. Malaquías. Malaquías 3.10. 3.8. Malaquías 3.8. Dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ay, pobrecito, de ellos no sabían, ¿verdad? Así vivimos. ¿Yo? Pastor, les está hablando a los de qué lado, ¿verdad? Porque los de este lado, nosotros no. ¿A qué? Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y mire, hermano, esto es terrible. Este es el pueblo de Dios. Ahora, muchos dicen, oh, pastor, pero es que el diablo se aplicaba en la ley. Mire, cuando usted haya hecho un estudio personal de esto, hablamos. Porque cuando usted haga el estudio personal, va a llegar a la conclusión que simplemente es de Dios. Abraham, no tenía ley, cuando él dio los diezmos. Ni Jacob, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo les dijo en el Nuevo Testamento, a los fariseos, que era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto. Ahora, vea el versículo nueve, hermano. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Maldito, sobe su maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No queremos maldiciones en nuestra vida, o sí. Dice, traer todos los diezmos al albolí, o sea, está diciendo Dios, pongámonos a cuentas, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué? Seamos honestos, hermanos. ¿Está pasando esto en nuestra vida? ¿Sí o no? En la mayoría de la familia no está pasando. Vivimos bien limitados. Y uno dice, ¿dónde están las ventanas de los cielos que se abrirían? Dice, de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero la cosa no termina ahí, hermano. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. Dice Dios, hey, no lo voy a dejar actuar contra ti. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice, ¿quién dice, Ramón Ríos? ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Hermano, en ninguna otra parte de la Biblia, Dios dice, prueba de esto. Porque Dios sabe lo difícil que es para nosotros confiar en Dios en lo económico. Pero dice, pruébame. Nos está dando el permiso de que proveemos esto, a ver si es cierto. Dice, y todas las naciones, os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Lea conmigo, Levítico 27.30, por favor. Levítico. 27.30. 27.30, si usted llega primero que yo, este, lea los, por favor. Y el diezmo de la tierra, así, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Hermano, no es un asunto de que si mantengo el pastor o mantengo la iglesia. Es un asunto de que si deseo las bendiciones de Dios o no. Mateo 23.23. Hay de vosotros, está hablando el Señor Jesucristo, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmais lamentan, y el enesto y el comino. O sea, los judíos eran muy estrictos en este sentido, ¿no? Ellos, si le regalabas una chamarra, ellos decían, ok, como cuánto vale esta chamarra, ¿no? Esta chamarra costó como cincuenta pesos, pero te la estoy regalando, ok. Apartaban sus cinco pesos, porque no le quitaban el besito de manta o... Eran muy estrictos en ese sentido, ¿sí? Y Dios decía, eso está bien, pero aquí los está reprendiendo porque se les olvidó la misericordia. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? O sea, eso que decían, está bien, pero se les olvidó hacer esto, que era lo más importante de hacer. Vamos a regresar a Malaquía, ¿no? Porque no solamente se trata de diezmo, donde estamos fallando. Porque muchos, yo creo la mayoría de la iglesia, yo no reviso los padernos y el hermano santo le puede decir, yo no ando preguntando quién diezma y quién no diezma. Pero yo creo que la mayoría está diezma, o cuando menos de eso quiero pensar. Pero si no lo está haciendo, pues, hay de usted, ¿no? Pero, vea el versículo 8, 3, 8. ¿En qué le había robado el pueblo a Dios? ¿Diezmos y qué? Ofrendas. Si, si tú fueras a vivir, si toda la iglesia diera la misma ofrenda que tú das, ¿subsistiría la iglesia? Ay, ¿cuál será la más grande? Híjole, se me fue la de cinco pesos, yo quería darle a la dos. ¿Eso es una ofrenda? ¿O es una limosna? ¿Eso es ofrenda o es limosna? No me intercumpan ahorita, el ratito preguntamos todos los que ya. Sí. ¿Le estamos robando a Dios, hermano, en la ofrenda que debemos usar? Qué bueno que ya das tus diezmos, pero ¿cómo están tus ofrendas? ¿Cómo, cómo, ah, miren? Vamos a ir a Filipenses. Capítulo 4. Aquí tenemos una especie de ofrenda. Una ofrenda es la que damos para recorrer a la iglesia. Y aquí tenemos una especie de ofrenda. Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el versículo 13. Sin embargo, dice, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para, ¿qué? Las necesidades del apóstol Pablo. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de porfaito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, ojalá pudiéramos entender estos principios. Y aquí estamos apoyando a todos. O al 99%. Porque hasta donde yo sé, nada más hay una sola familia que ha sido fiel en las misiones. ¿Qué pasó cuando acá agarró lo que le pertenecía a Dios? ¿Cuántos murieron? Por ese pecadillo que se aventó. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántas familias se quedaron sin su cabeza? Sin el esposo, sin el papá. ¿No saben? ¿Cuántos? 30 y tantos familias. 30, 36, 36. ¿Tenían que morir a esos hombres? No. Pero acá se le ocurrió coquetear con el pecado. Tomar lo que a Dios le pertenecía. Pastor, usted está predicando eso para que nosotros seamos en la iglesia y usted pueda vivir. No, hermano, usted sabe que yo tengo mi trabajo. Le estoy compartiendo esto porque Dios trató conmigo y porque es bueno para usted. Yo sé que el tema del dinero no es muy bien recibido en la predicación. Pero es tu diario vivir. Pero si no te digo esto, vas a vivir en el hoyo todo el tiempo. Vas a vivir en la última pregunta todo el tiempo. Vas a vivir batallando todo el tiempo. Ahora dices, no, pero yo económicamente estoy bien. Sí, pero ¿cómo está tu familia? ¿Vienen tus hijos a la iglesia? O sea, la bendición no nomás es que como lo que me dé la gana comer. O tenga lo que quiera tener. ¿Mi familia está llegando a la iglesia? ¿Está Dios en mi hogar? ¿Todos estamos bien de salud? Dios tiene muchas maneras de recogerte el hierro, hermano. Muchas maneras. ¡Ay, se me ponchó la llanta y tuve que comprar una llanta bien carísima! Saca cuenta, ¿verdad? Te hubiera convenido mejor dar el hierro. Y que Dios te trajera tu llantito todavía jalando. Pero era la nueva, era la que servía. Pues fíjate, peor. Amado, todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida no ocurren por casualidad. Dios está al tanto de ellas. Algunas veces nos está probando, otras veces se está tratando con nosotros, otras veces se está dejando que el diablo haga algo para que nosotros reaccionemos. Le pregunto esta tarde, ¿cómo está su ofrenda misionera? ¿Usted puede decir, mi Dios ha abierto las ventanas de los cielos? La gran mayoría aquí, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos que nos estamos, que estamos tomando este principio de Dios, estamos pisoteando esto, que nos estamos quedando con algo que es de Dios. Mire, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios 9, del 5 al 13. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Hermano, es una terrible falta a Dios llegar aquí y ver cuánto voy a darle ofrenda. Tu ofrenda debería venir en el sobre desde tu casa. O cuando menos, que tú sepas cuánto vas a dar. Que no estés buscándote la moneda más pequeña a ver qué vas a dar. No se trata de cuánto damos. Se trata de cuánto es lo convencido que estoy de que primero es para Dios, segundo, pues es el caso que es la ofrenda misionera, pues la ofrenda misionera. Nos gusta convertir las bendiciones de Dios en maldición, hermano. ¿Quieres saberlo así? ¿Cuándo? A Filipenses, 4, 19, 4. Convertimos las cosas de Dios, las bendiciones de Dios en maldición. La maldición no es que Dios nos está agarrando las gafas todos los días. Pero miremos, hermanos, examinemos nuestra vida, que hay áreas en nuestra vida donde Dios nos está resistiendo. No sé si es lo económico, no sé si es lo espiritual, no sé si es la familia, no sé qué es. Pero hay áreas en nuestra vida donde Dios nos está resistiendo. Dice, ¿de qué no vas a pasar, mejor? El problema es que no solamente es usted, sino que se está llevando entre los pies a su familia y en muchos casos a la iglesia. Oh, salimos a ganar almas y estamos ahí en la batalla y gente nos dice, sí, voy a ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? No vienen. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí actuando. Esa es la verdad. Porque no estaba ahí Dios convenciéndoles de su pecado. Usted y Dios estamos aquí porque Dios nos convenció de nuestro pecado. No nos convenció ninguno, pero sí. ¿Ves? Nos convenció ahora nosotros somos responsables de que otros conozcan el evangelio. Pero si Dios nos va con nosotros, hermanos, ¿quién nos va a convencer? ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? Le digo en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, batallamos para que nuestros hijos vengan a la iglesia. Les andamos rogando, ándale, mijo, tienes que ir a la iglesia y ándale esto y el otro. Mira, papá, me das también si vas a la iglesia. Chantajeándolos porque el muchacho no tiene deseo en su corazón de venir a la iglesia. O en muchos casos, ¿no? Me digo, vas porque yo soy tu papá y tienes que ir. Pero no tienen en su corazón de que, ¿por qué? Hay un problema, tenemos que darnos cuenta de que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Revisemos si nosotros no estamos tocando lo que es de Dios, lo que Dios le pertenece. En ese caso, hermano, todo el pueblo sufrió porque uno se le ocurrió fallarle a Dios. Murieron varios hombres, fueron avergonzados, ahí encontramos a Josué, ¿verdad? fíjate de cosas y ponte de pie y este y hay pecado. Ese es el problema, hay pecado. Por eso, yo no fui con ustedes porque hay pecado. Señor, yo quisiera que estuvieras aquí en mi casa y que el ambiente fuera espiritual. Hay pecado, no puedo estar ahí, hay pecado. Te estás tomando lo que a Dios le pertenece. vamos a regresar al libro de Josué capítulo 8, ¿verdad? Miren, hermanos, la pobre familia de Acán, bueno, no sé si eran pobres, ¿verdad? pero, porque, ya desde mi punto de vista muy personal, ellos participaron con lo que Acán hizo. Ese es mi punto de vista muy personal. Usted podrá estar de acuerdo conmigo, no. En el caso de Coré, Dios no mató a los hijos de Coré. Yo creo que ellos dijeron, no, papá, nosotros no vamos a participar con tu pecado. ¿Sí? Pero, aquí en este caso, la familia de Acán, con todo lo que tenía, fue apedreado y fue quemado. ¿De qué le sirvió? Ya cuando hacen la manera, pues, ¿verdad? Que Dios les dijo que lo iban a descubrir, en el versículo 20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriéndolos a la tienda y aquí estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ellos y tomándolo del medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asas, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Qué culpa tenían los pobres burros? Y le dijo Josué, porque los astros bajos, túrbete Jehová en este día y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del alrededor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Bueno, aunque vivimos en la gracia, aunque fuimos salvos por medio de la gracia de Dios, hay principios en la Biblia que tenemos que respetar. Y ciertamente no encontramos en la Biblia en el Nuevo Testamento que nos estén urgiendo, por ejemplo, a dar el diezmo o a dar esto o al otro porque se supone que ahora todo es de Dios porque estamos en el entendido que si Dios me compró todo lo que yo tengo es de Dios. el diezmo venía a convertirse en el mínimo que yo le podría dar a Dios. Es fácil dar el diezmo de cien pesos. Oh, pues esta semana nomás gané cien pesos. ah, pues ahí van diez pesos. No nos cuesta mucho trabajo. Pero, ¿qué tal el diezmo de unos veinte mil pesos? ¡Ay, dos mil pesos! Eso es mucho dinero para la iglesia. Ese es nuestro problema. Ahora, hermano, el asunto de la bendición de Dios no está en que ganamos mucho, sino en que rinde lo que tenemos rinde mucho. Ahí está la bendición. no, pues es que yo gano mucho. Mira, hermano, yo he experimentado ganar en una semana hasta diez mil pesos. Y a vuelta de semana, ¿y qué pasó con el guiñero? Mi esposa a veces me pregunta, ¿y en qué lo gastaste? Y yo me quedo pensando, digo, a veces no le contesto porque la verdad no me acuerdo en qué se gastó. y no nos rinde y también he experimentado quinientos pesos, seiscientos pesos y comer de lo mejor y ver rendir el dinero de una manera increíble. Una vez yo reteé a la iglesia y no sé si lo voy a hacer ahora, pero una vez reteé a la iglesia y le dije, ok hermano, estábamos en construcción y le dije, este, ¿quién está por Dios? Amén, amén, amén. Ok, dije, yo voy a poner todo mi sueldo hoy, todo lo que yo gane esta semana lo voy a poner en la prenda. Lo único que voy a hacer es voy a apartar los diezmos y todo lo más lo voy a dar en la prenda. Ya la mayoría se, ya no estaba por Dios. Pero yo lo hice. Y hubo un muchacho que me siguió y me dijo, pastor, yo soy con usted y yo voy a hacerlo también. Dijo, diámen, no me voy a morir. En la casa sucedió que después mis niños estaban más chicos y me decían, papá, deja todo el dinero en la prenda porque comimos mejor. De veras, hermano, fue increíble como Dios nos bendijo de una manera tan, tan grande, tan bendita, tan especial. No faltó como tres veces en esa semana fuimos a los hoy. Sin dinero me hablaban, hermano, que lo quiero invitar a comer. Amén. Oye, hermano, pero es que tengo familia. No, véngase con toda su familia. Y los chamacos como Juan Manuel Buffet querían que, pues, ¿verdad? Debería ser bueno. Ahora, no le estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer. Eso fue algo que yo rateé a la iglesia, que lo hice y que vimos la mano de Dios. Lo que le estoy tratando de decir es no se quede con lo que es de Dios. Sus ofrendas, hermano, deben ser ofrendas, no deben ser limosnas. Miren, a mí me da tristeza ver qué pasa en la charola y la ignora. Además la agarran y la pasan sin echar ni siquiera un peso, ni siquiera un peso para Dios. Es que no tengo. Ok, párate ahí, deténle ahí. ¿Por qué no tienes? Si Dios es el dueño de todo. Si Dios quiere bendecirnos, ¿por qué no tienes? ¿Por qué tenemos que andar pidiendo prestado? Es que no me alcanzó. ¿Por qué no te alcanzó si la bendición de Dios está en hacer rendir lo poquito que tenemos? no ocupamos más trabajos, no ocupamos recibir más dinero, ocupamos ser obedientes con Dios y ver la mano de Dios bendiciendo eso, eso que tenemos. Le digo porque lo he experimentado, hermano, y Dios me jaló las orejas y feo, en este sentido. Fue en el sentido de que me rió, pero corrí, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo mal, corrí a Dios, fui y le pedí perdón, no tenía nada en ese momento, andaba sin dinero, pero fui y le dije Señor perdóname. y hermano Dios me bendijo. Yo no le dije Señor, yo tenía vergüenza así de Dios bendíceme, tú sabes que no tengo dinero, no tenía para dar la cooperación de ese día, de este reto, no tenía, o sea que le estoy hablando de esta semana, ahí tengo un perrito, lo voy a ir a vender y este, y a ver cómo le hago. Pero hermanos, en cuanto yo me puse a cuentas con Dios, Dios me dio su respuesta. y es una bendición. Cuando el pueblo hizo lo correcto, miren lo que pasa en el capítulo 8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí, mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra y harás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, podrás pues, pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí y escogió José 30 mil hombres fuertes los cuales sembra de noche. Hermano, y si usted sigue leyendo va a darse cuenta que sin mucha dificultad, note eso, sin mucha dificultad, tuvieron la bendición de Dios y Dios estuvo con ellos y Dios les dijo cómo hacerle, les ayudó diciéndoles cómo lo hicieron, o sea, cuando tú y yo nos pongamos a cuenta, señor, pues tengo este problema, dijo, yo sé que tienes ese problema, te voy a decir cómo lo vas a resolver, y voy a estar contigo cuando tú estés resolviendo ese problema. Estuvo con ellos en la batalla y ganaron. hermano, nuestro peor enemigo está aquí en nosotros. Y la bendición de Dios ahí está. Está a tu alcance, eres hijo de Dios, eres del pueblo de Dios. Algunas veces me he sentado a ver ese programa que hacen de las iglesias quitándole gente dinero a la gente y nosotros sabemos que eso es cruel, es falso, no es de Dios. Dios pero la gente que lo da para Dios y que lo da con amor hacia Dios realmente está siendo bendecida. Porque siguen dando y porque siguen funcionando, o sea que todavía sigue gente dando y sabe que hay gente que habla y da su testimonio y dice, pues yo doy esto, yo di esto para Dios y Dios me bendijo y a ellos mismos los están usando para quitarle más dinero a la gente pero cuando lo están haciendo para Dios con un corazón para Dios Dios los está bendiciendo Dios los va a tomar a cuenta de toda esa gente vivaz que están agarrando ese dinero para vivir a ellos eso no hay ninguna duda pero a su tiempo pero quien está dando para Dios está siendo bendecido hermano tenemos aquí misioneros que es una tristeza que no les estemos mandando dinero hay gente de nuestra iglesia que quiere salir a ser misioneros ¿cómo nos vamos a mandar a ser misioneros? ¿con qué sustento nos vamos a mandar? si no estamos dando hay una ofrenda misionera que necesita que seamos fieles porque hay gente de Dios esperando la bendición de Dios y Dios nos quiere usar a nosotros para bendecirlos a ellos hay una familia allá en La Paz que estamos manteniendo que estamos apoyando no estamos manteniendo pero estamos apoyando hay otra familia en Chiapas hermanos santos ¿cuántos recibieron ellos este mes? no se han podido mandar no se les ha podido mandar porque todas las familias de la iglesia o la mayoría de las familias de la iglesia no están dando acá ya no te llames como te llamas ahora que te digan acá ¿sabes que hay una diferencia entre acá y nosotros? acá no tuvo oportunidad bueno Dios yo creo que Dios le dio oportunidad de que se arrepintiera pero no lo hizo pero con nosotros está el Espíritu Santo que nos puede estar diciendo esta mañana o esta tarde eso es para ti y tenemos y tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios como yo lo hice hermanos y hermanos no es no es por lo que Dios me vaya a dar me vaya a bendecir no esperes dinero no esperes este pero espera la bendición de Dios si es a través de dinero pues que bueno si es a través de salud que bueno si es a través de que vas a venir a tu familia a los pies de Cristo pues que bueno pero es la bendición de Dios lo que necesitamos no otra cosa entonces yo quiero animarles esta tarde para que usted reflexione si no es una cara y si usted es una cara póngase cuentas con Dios dígale perdón a Dios Dios es bueno pero hágalo sinceramente y póngase cuentas y dígale Señor usted está pensando y pastor en que estaba fallando yo estaría fallando también como usted está fallando en la ofrenda misionera y ahora que me puse cuentas y que Dios me dio dije bueno no puedo ser yo rebelde y yo ya tengo que ponerme cuentas con Dios y espero no fallarle ya le animo le animo para que no sea una cara usted puede decidir no a mi no me importa lo que estoy escuchando yo voy a seguir igual el pastor lo único que quiere es que yo lo mantenga etc usted puede pensar lo que se le pegue en gana pero nada más reflexione si tiene la bendición de Dios o no es todo lo que le pido reflexione si la bendición de Dios está con usted no es el trabajo no es que tengo la cena llena es Dios conmigo porque yo puedo tener mi alacena sin nada pero si Dios está conmigo eso no hay ningún problema yo voy a seguir comiendo no malentienda la bendición de Dios no es que tenemos comida o que tenemos carro o que tenemos cuenta mi hermano es que Dios está con nosotros o no está pero soy sábio si está bien vas a morir vas a ir al cielo pero vivir una vida cristiana sin Dios pero yo vengo a la iglesia los domingos pues si pero vivir una vida cristiana sin Dios es terrible entonces hermano vuelva a ser Dios vuelva a ser Dios dígale Señor aquí estoy perdóname mientras el piano esté tocando hermano vamos a orar yo quiero animarle nada más a esta tarde medite reflexione aquí está el altar que hay en tu vida que te has convertido en una calle ¿qué estamos haciendo que le estamos quitando algo a Dios que a Dios le pertenece esto es que no me alcanza pues por eso mismo no te alcanza es que ¿cómo voy a darle tanto? tú quieras más el que siembra escasamente escasamente se gana reflexiona por tu bien por amor a tu familia por amor a ti mismo por amor a Dios reflexiona yo quiero preguntarle esta tarde si usted muriera hoy en este día ¿dónde iría su alma? ¿está usted cien por ciento seguro que estaría con Cristo en la eternidad? si no es así hoy usted tiene la oportunidad de entregarle su vida a Cristo él ahora está tocando la puerta aquí yo estoy a la puerta te llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y saldré con él y conmigo Cristo quiere venir a su corazón quiere ser parte de usted ¿está usted seguro de su salvación? ¿habrá alguien entre nosotros esta tarde que quisiera pastor yo quiero que oren por mí yo quiero entregarle mi vida a Cristo ¿habrá alguien así? ¿podría levantar su mano? ¿usted quiere entregarle su vida a Cristo ¿habrá alguien así? amén Dios le bendiga ¿habrá alguien más que usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿habrá alguien más? oremos Padre te damos gracias por la vida que nos das Señor entiendo que el tema es difícil de tratar porque es un tema que toca las fibras íntimas de nuestro corazón pero Señor ayúdanos a entender que necesitamos a usted que necesitamos su bendición que no porque tengamos una cosa o otra ya estamos bien pero que le necesitamos a usted Padre ayuda bendice mis hermanos ¿alguien levantó su mano Señor para aceptarte como Señor y Salvador yo te ruego por esa persona obra en su corazón Señor Señor ayúdanos ayúdanos a entender ayúdanos a ponernos a cuentas ayúdanos a caminar contigo a vivir en rectitud en honestidad perdóname Señor porque te fallamos violamos los principios de tu palabra Señor sin ningún temor perdóname Señor nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús a Él sea la muerte y la gloria Señor por los siglos de los siglos amén Amén